Rápidamente vamos a tomar la señal en vivo de nuestro IAD móvil porque se lleva a cabo, culmina en realidad la audiencia de los policías implicados en el caso Catanas, más detalles. La situación del comando donde ellos serán seguridad personal del señor Marco Cabo. Tenemos las declaraciones de la víctima, de Fátima, de la señora Noemí, tenemos de otros testigos que ellos sí participaban activamente y estaban en los locales. Se habla de una detención preventiva en Palma Sola, explícanos por qué Palma Sola y no San Pedro de la Paz. Bueno, Palma Sola, porque supuestamente ambos tienen su domicilio en la ciudad de Santa Cruz. El caso se está llevando en la ciudad de La Paz. Yo he solicitado al señor juez que considere esa situación porque nos va a perjudicar en el desarrollo de la investigación. Pues tenemos que hacer los testigos de la ciudad de Santa Cruz. Entonces se nos complica un poco la investigación que va a realizar el Ministerio Público, porque ahora tenemos dos detenidos en el penal de Palma Sola. Entonces cualquier inspección técnico-ocular que tengamos vamos a tener los que hacer tres desde la ciudad de Santa Cruz. Doctora, ¿se puede apelar esta decisión? Por supuesto, se puede apelar. Vamos a analizar este tema con la Comisión de Fiscales para ver si vamos a apelar. Pero sí el señor juez ha dispuesto la detención preventiva de ambas personas que son funcionarios policiales. Doctora, ¿cuál es el primer paso, el próximo paso de la Fiscalía tomando en cuenta que hay otras personas que deberían ser investigadas? Todas las personas que ha mencionado la denunciante van a ser convocadas. Y además hay que sentar precedente respecto a que los funcionarios, tanto de la alcaldía, de la policía, como han sido denunciados, pues tienen que ser convocados y ellos tienen que saber que cualquier función que uno ejerce tiene responsabilidades. ¿De cuántas personas estamos hablando? Bueno, tenemos más de 10 personas para convocar y a las próximas semanas vamos a tener alguna noticia respecto a estas personas. Doctora, muchas gracias. Como ustedes acaban de escuchar, la decisión del juez Sergio Castillo es la detención preventiva de estos dos policías que pertenecían al Escuadrón de Seguridad Física de Santa Cruz. Ellos serán encarcelados en el penal de Palma Sola.